Música Ambulancia de Protección Civil se impacta en pleno centro en el municipio de Arriaga. Con información e imágenes de Luis Arvey Cruz. Un percance vehicular se suscitó entre la ambulancia de PC Municipal y Automóvil Particular sobre la Central Sur y la Quinta Poniente en el centro del municipio de Arriaga. De acuerdo a versiones de los testigos, la ambulancia de PC Municipal se pasó el alto y se impactó contra un automóvil particular. El conductor de dicha unidad manifestó que iba a exceso de velocidad ya que trasladaba a una persona en estado delicado de salud y llevaba la torreta y sirena encendida. La persona que era trasladada fue canalizada a la Cruz Roja Mexicana mientras que elementos de tránsito municipal dialogaron con el conductor de PC y el propietario del vehículo. Música